¿Qué es lo que se llama? Sabemos los efectos que han tenido en la sociedad uruguaya y lejos de lograr los objetivos que se buscaban en aquel momento de aumentar la inversión, de aumentar la productividad, este tipo de impuestos lo que han hecho es bajar la inversión, bajar el precio de la tierra y eventualmente cuando un bien es más barato hay gente que acude a él y aumentar la concentración. Entonces, más allá del espíritu con que se quiere implementar, no vemos que este tipo, esta herramienta sea idónea para lograr los objetivos que quiere el gobierno.